Trototototototroducciones Jiménez Amaneciendo, amaneciendo con los paquines Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo con los paquines Amaneciendo, hoy es día de alegría para toda la familia Pestejemos este día con amor y agarabía Amaneciendo, amaneciendo con los paquines Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo con los paquines Amaneciendo, que reparen aguadito y maten cuatro gallinas Y también para entonarse cuatro cacas de cerveza Amaneciendo, amaneciendo con los paquines Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo con los paquines Amaneciendo Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estábamos solitos en la playa me decía Mira papi, vamos pronto a bañar Rosa María, baila mi cumbia, mi amor Rosa María, baila esta cumbia, mi amor Rosa María, baila mi cumbia, mi amor Rosa María, baila esta cumbia, mi amor Y yo le estaba mirando por debajo de la gafa Josefa, que linda tienes, tu mantica de mafa Josefina y la mafica la miré con la gafita Ay Josefina y la mafica la miré con la gafita Ay Josefina y la mafica la miré con la gafa Josefa estaba sembrando su mantica de mafafa Y yo le estaba mirando por debajo de la gafa Josefa, que linda tienes, tu mantica de mafa Josefina y la mafica la miré con la gafita Ay Josefina y la mafica la miré con la gafa Josefina y la mafica la miré con la gafita Ay Josefina y la mafica la miré con la gafa Ay Josefina y la mafica la miré con la gafita Ay Josefina y la mafica la miré con la gafita Ay Josefina y la mafica 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 Gracias. Gracias. Gracias.